Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Focus Photography and Film. Hemos estado transmitiendo acerca de los consejos para tener una boda de éxito, una boda soñada. En esta ocasión nos encontramos en el Salón Ambassador de la ciudad de Brownsville, Texas, donde estamos grabando un video promocional para un evento único al año que se hace aquí. Es el evento de debutantes de la sociedad aquí en Brownsville. Básicamente en este día vamos a estar grabando a dos cámaras todo el evento, vamos a estar grabando todo lo que se desarrolle. Pero bueno, vamos a, como te lo había prometido, vamos a hablar acerca de unos puntos importantes, acerca de ya el final de lo que es tu evento. Básicamente durante tu evento nosotros te aconsejamos que tengas una buena cronología de tiempos para el desarrollo de tu evento. ¿A qué horas va a ser la entrada de la quinceañera o los novios? ¿En qué momento va a ser el vans? ¿En qué momento va a ser el pastel? ¿En qué momento va a ser el brindis? ¿El baile? ¿Los bailes con sus chambelanes? ¿El regalo sorpresa? ¿El baile del billete en el caso de los novios? En fin, básicamente es una serie de actividades como tú lo hayas planeado y lo hayas organizado. Pero es bien importante para darle ese toque especial a tu evento, que consideres bien los tiempos, ¿verdad? Es bien importante darle espectacularidad a tu evento, es decir que en un momento donde ya están todos los invitados, entre la novia y el novio, todos los puedan ver, que entren por primera vez ya como marido y mujer, como una pieza especial donde seguidamente tendrán su vals, ¿verdad? Es bien importante que haya una persona que coordine cada uno de esos momentos, en qué momento van a tomarse la foto con el pastel, con los invitados, en qué momento va a ser el brindis, el discurso del papá, de algún familiar. Cada uno de esos detalles es bien importante. Por eso te aconsejamos que contrates de preferencia una persona ajena a la familia, que sea quien coordine esos tiempos, aquí en Salón Ambasador te asesoran y te ayudan en ese aspecto. Hay una persona que el día del evento te está apoyando con un programa ya escrito, preestablecido para ir coordinando incluso a los fotógrafos y los videógrafos como nosotros nos van indicando con tiempo antes en qué momento va a ser cada uno de los detalles para no perder ni un momento de ese gran día. Y como te lo habíamos prometido, vamos a aprovechar en este capítulo para empezar a darte unos tips de fotografía y video, para que una vez que tengas tu luna de miel o tus vacaciones, tengas unas mejores fotos y un mejor video, que le saques provecho a esos lugares maravillosos donde puedes ir a vacacionar. Básicamente, el primer punto, tenemos que entender lo que es la fotografía y el video. Es un medio de comunicación, es un medio por el cual nosotros transmitimos una historia, una historia acerca de lo que tú quieres contar. Entonces, una buena fotografía y un buen video no necesitas un equipo costoso, una cámara profesional o un gran equipo de televisión. Simplemente necesitas creatividad y tener principios muy básicos, muy sencillos que te vamos a ir enseñando para tomar mejores fotografías, mejor video. Lo básico es entender eso, que cada video, cada foto que tú plasmes a través de tu cámara, que puede ser incluso desde la cámara de tu celular, tú vas a transmitir una historia, un mensaje. Y una definición de fotografía que me gustó en un curso que estuve yo tomando recientemente, una definición de fotografía es legado. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero una fotografía es un legado, es algo que va a trascender generacionalmente. Así como nuestra misión en Focus Photography and Films, nuestra misión es que trascienda, que trascienda esos bellos momentos de tu vida, que trasciendan generacionalmente. Y esa es realmente la importancia de una fotografía. Que tus nietos, que tus bisnietos, que tus tataranietos puedan ver esas fotografías y cuenten una historia y puedan transmitir ese mensaje que tú estabas captando cuando tomaste esa fotografía o cuando te la tomaron esa fotografía. Entonces, el primer punto es bien importante. Siempre que tomes una foto o un video, creas y veas que vas a transmitir una historia. Y mientras mejor lo hagas, será mejor contada esa historia. Para poder contar una buena historia a través de fotografía y video, nosotros te recomendamos, número uno, todas tus tomas, todos tus encuadres, que es la palabra correcta, tienen que estar compuestas, tener una buena composición. En futuros videos estaremos hablando más detenidamente. Y te vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que es una buena composición en base a los principios. Aunque nada está escrito, podemos en un momento dado romper ciertas reglas. Siempre y cuando sea agradable a la vista, llame la atención, capture la atención y cuente esa historia. Hay una regla bien importante que es básica para todo lo que es fotografía, video, diseño gráfico, arquitectura. Es la regla de los tercios. Y en este mismo capítulo, ahorita en un instante, te vamos a mostrar en pantalla lo que son la regla de los tercios en la composición fotográfica. Y próximamente estaremos hablando acerca de datos más técnicos, de las diferentes cámaras, las diferentes recomendaciones para cámaras fotográficas. Si a ti te gusta mucho la fotografía, el video, y quieres comprar y tienes la duda de qué cámara comprar, te podemos recomendar. Hay cámaras para todo tipo de usos, para cada necesidad. Según lo que tú vayas a usar, para lo que tú la vayas a usar, necesitas una cámara específica. Entonces, pues, regresamos en un instante y vamos a pasar a la pantalla del monitor para ver estos detalles. Ya estamos aquí en la pantalla. Vamos a ver un poquito acerca de las reglas de composición fotográfica. Existen varias. Hoy vamos a ver la más importante, quizás la más usual, que es la regla de los tercios, ¿verdad? Pero también existe la regla de las líneas de punto de fuga, la regla de la simetría, la espiral de Fibonacci, que es con la que está pintada la Ayaconda, la famosa Mona Lisa. También está la regla de los triángulos, la regla del espacio negativo. En fin, son las principales, las más usuales, pero de estas, la más usual, la más usual, básicamente es la regla de los tercios. Y es la más sencilla. Básicamente, la regla de los tercios es la más común y más sencilla de aplicar. Cuando observamos una fotografía o una escena de cine, muchas veces nos agrada, pero por lo general la gente no sabe por qué algunas les parecen más bonitas o llamativas. Es porque han utilizado la regla de los tercios o alguna de las reglas que ya mencionamos. Y es por eso que nos son más atractivas unas fotografías que otras escenas de cine que no sabemos qué es lo que tienen, pero nos gusta, ¿verdad? Básicamente se debe a la composición. Claro, la composición no lo es todo. También influyen otros factores por demás importantes, como la iluminación, el enfoque, etc. En próximos videos estaremos hablando sobre otros de estos puntos bien importantes. Bueno, veamos en qué consiste la regla de los tercios. Básicamente consiste en dividir el visor del área de la fotografía o ya tu fotografía en tres partes iguales, tanto horizontalmente como verticalmente. Y donde convergen los puntos de las líneas horizontales con las verticales, serán nuestros puntos de mayor interés, mayor interés visual, que será donde deberemos encuadrar o colocar nuestros objetos focales, llámese cosas o personas, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. Aquí vemos en esta imagen de este niño en la playa, vemos la correcta utilización de la regla de los tercios. Vemos que él está sobre los dos puntos, el superior y el inferior del lado izquierdo, donde convergen las líneas horizontales y las líneas verticales. Él está colocado más o menos sobre esos puntos de convergencia. Y vemos otro punto importante. En la línea inferior, del tercio inferior, horizontalmente, vemos cómo está marcando el área de la arena seca, por decirlo así, y el área del mar en el otro tercio, un tercio del medio horizontalmente, y en el tercio superior lo que sería el área del cielo. En esta fotografía, bueno, no se aprecia correctamente porque está a contraluz. Básicamente, esta es la utilización de los tercios. Veamos otra imagen. Aquí marcamos los puntos de convergencia para que nos quede más claro. Aquí vemos nuevamente esta composición. El objeto, que es la estrella de mar, está colocada sobre el punto más cercano. Lo que es el cielo, también tratan de ponerlo sobre el tercio superior. Lo que es el área del mar en el tercio, que sigue hacia abajo, la área de la playa nuevamente. Entonces, vemos que estas fotografías son bonitas, son atractivas, tienen un punto de interés. Aquí vemos otro ejemplo, donde estamos enmarcando lo que es, con los tercios, esta fotografía. Lo que es la línea del puente sobre el tercio inferior, la línea del mar sobre el siguiente tercio, y el cielo sobre el siguiente tercio. Las personas también están en el punto de convergencia de estas líneas divisidoras. Veamos esta otra fotografía. Vemos aquí nuevamente el mar, delimitado por esta línea del tercio inferior. Los objetos, que en este caso son esos riscos, esas zonas rocosas, igual sobre el tercio siguiente, intermedio, y el cielo, la otra parte. Y pues realmente, muchas veces, muchas cámaras, tienen ya esta división de tercios. Muchos tienen esa visión en algunas de las funciones de algunas cámaras. Desconozco si en algunos celulares ya lo manejen, creo que sí. Pero esto, pues, con la práctica, tú lo puedes ir viendo, lo puedes ir imaginándote esas líneas, ¿verdad? Hay gente que, pues, que nace con ese talento nato y visualmente al tomar una fotografía ya lo hace sin saber inconscientemente. Quizás, digo, tiene que ver mucho su cultura visual. Desde chico, quizás, vio buenas películas, vio buenas fotografías, o lo heredó. Pero bueno, básicamente es algo nato en algunas personas. También se puede aprender, si tú no naciste con esa habilidad, con esa forma de encuadrar correctamente con naturalidad, lo puedes aprender. Esta es una, tan solo la más importante de las, la más sencilla y la más usual de usar las formas de componer. Bueno, pues, esto es todo por este capítulo. En el siguiente video estaremos viendo más formas de composición y algunos otros tips de fotografía. Si tú estás viendo por primera vez este video, suscríbete si lo estás viendo en YouTube o dale like si lo ves en Facebook. Y, pues, estamos viéndonos. Hasta la próxima. pjes 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 CC por Antarctica Films Argentina